Nos vamos ahora hasta Granja de Rocamora por un asunto completamente distinto. El Colegio Público San Pedro Apóstol ha celebrado este jueves una jornada de concienciación ambiental donde alumnos y profesores han recogido residuos de parques y zonas verdes de la localidad. Inculcar a los más pequeños el respeto por el entorno urbano y el cuidado de sus espacios públicos. Ha sido el objetivo de la jornada de concienciación ambiental que ha celebrado este jueves el Colegio Público San Pedro de Granja de Rocamora. Para evitar que en el futuro todas las inversiones, todos los esfuerzos que hacemos el resto de la gente para cuidar nuestros parques, para hacerlos más bonitos, más verdes, porque no se vean dinamitados todo ese esfuerzo por culpa de tres vándalos y la concienciación para mí es importantísimo porque además se dan cuenta de lo que supone el no cuidar a los parques. Se encuentran aquí cosas tremendas, entonces es importante que lo vean porque no es lo mismo contárselo que que ellos vengan aquí y vean el incibismo de algunas personas, cómo dejan aquí algunos residuos, algunas cosas. Esta acción ha transcurrido en el Parque del Palmer a Lízonas Próximas. Los niños y niñas provistos de guantes han recogido estos residuos abandonados disfrutando al mismo tiempo de una actividad lúdica y de concienciación. Pues mascarillas, botellas ahí tirado. Esto es lo que piensa de aquellos que tiran los residuos en estos espacios. Está muy mal porque se puede contagiar la gente. Desde el Ayuntamiento de Granja han insistido en la necesidad de concienciar a pequeños y mayores de mantener limpios estos espacios de la localidad. Bueno, yo creo que esto debería de hacerse mucho más a menudo para concienciar a todos los niños y a todos los mayores de limpiar bien los parques, de tenerlos todo acondicionado, que es lo que nos interesa que esté siempre limpio. Yo como concejal de mantenimiento, pues claro, sabrá que nosotros tenemos que mantener mucho todo esto y cuesta mucho mantenerlo. El concejal ha avanzado que en breve se va a actuar en esta zona del Palmeral, donde está prevista la mejora de los jardines y del mobiliario, gracias a una subvención del Consel. Esta jornada se suma a la recogida de residuos llevada a cabo hace unas semanas en todos los puntos de la Vega Baja. Yo creo que es la mejor edad y además lo hacen con mucha ilusión y en ningún momento se han quejado ni nada al revés. Lo ven importante y es que debemos cuidar nuestra ciudad, nuestro pueblo y nuestro mundo. Nosotros además, en nuestro centro, llevamos un proyecto de innovación que es sobre el medioambiente, sobre el cuidado del medioambiente. Trabajamos mucho el reciclaje, queremos poner un parking de bicis. O sea, estamos muy concienciados sobre este tema. Entonces esto es una actuación más que complementa lo que estamos haciendo en el centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!